Hola Youtubers Bueno Este es un pequeño Tutorial o pequeño video Que va a ser sobre Minecraft Que me acabo de crear un servidor Es con Hamachi que les quería Quería comunicar a ver si se pueden unir Y cosas asi Bueno les voy a mostrar el servidor Carga Minecraft Listo cargamos Carga carga Y creo que voy a subir Una nueva serie que se llama Como Trolear a tu compañero En la escuela no en Minecraft Listo A ver el servidor Multilegador Este es Listo Este servidor es un mundo plano Y Es tan creativo Muy bien Listo tiene todo esto Aunque este en creativo no se Que pues esto Pero bueno Bueno es esto Aparecemos aqui Vuela Ah Ah bueno no bueno Bueno tenemos que seguir esto Para llegar a la ciudad A ver Esto que hay un cofre con generadores de monstruos Esas cosas Vemos Vemos Acá esta la ciudad Creo o no se Si aqui esta Listo voy a mostrarles esto A ver si voy a necesitar una vagoneta 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 Donde estas Acá Aqui esta Vagoneta Ahi esta lo de Steve Que le hice a Steve Bueno si seguimos Hay dos caminos Uno que lleva a otra aldea Que estamos alla Y el otro es una Pequeña montaña rusa O no se O no se como se llama Bueno subamos Listo Super montaña rusa O que tal sera Lo de Steve Acá Ah Que paso que paso, que paso no se que paso wow bueno eso es todo ahora les voy a mostrar como en seguido conectémonos salgamos de aqui bueno jamachi 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 que esta listo como pueden ver tengo así quedado 10 flores para que se conecten el ip de la red es marcelino 001 como pueden ver aqui la contraseña es 123 aqw todo con minúsculas les dejaré los detalles en la descripcion eso es todo espero que se unan a mi a mi servidor de minecraft para que podamos hacer cosas y una cosa mas que me agreguen skype estoy como marcelo.arguello8 listo eso fue todo ehh adios